Hola, buenos días. Soy Marisa Fernández. Ya me conocéis de nuestras clases anteriores. Soy vuestra monitora del Ofimática Grupo 1 del Centro Cultural Carril del Conde en el distrito de Hortaleza. A partir de ahora inauguramos un nuevo formato en el que voy a compartir con vosotros distintas sesiones cada semana, sesiones semanales en las que os contaré cosas que espero que resulten de vuestro interés. En esta primera sesión, siguiendo este formato, os he preparado un tutorial con un mix de cosas que ya conocéis, algunas conocéis y otras no. Por ejemplo, voy a introducir aquí la función promedio que no hemos utilizado hasta ahora. Hemos utilizado otras funciones, pero no la promedio. Entonces, como decía, he hecho un mix donde vamos a poner en práctica, a partir de una hoja Excel que yo he preparado, pues cómo ordenar una lista por distintos criterios de forma sencilla, cómo cambiar el aspecto de la tabla, pues cambiando, por ejemplo, el relleno de fondos de las celdas. Y, como dije, vamos a usar la función promedio. Y luego vamos a recordar que hay una utilidad que tiene la cinta de opciones en la pestaña de inicio, que se llama copiar formato, que siempre induce un poco a temor, no sé por qué, para todo el mundo. Espero que sé que os gustó cuando lo hemos contado en clase y lo vamos a poner en práctica aquí de nuevo. Luego vamos a cambiar el formato de decimales de una lista de números y también vamos a ocultar columnas para recordar que esa es una opción que habitualmente olvidáis cómo hacer, pero puede ser muy interesante, como en este caso. Bueno, lo primero de todo, para este ejercicio he preparado este libro Excel que, como siempre os insto a hacer, pues podemos ver que su nombre es listado de clase. Y lo sé porque lo he creado yo, pero también porque lo pone aquí arriba. Este es el libro que estoy compartiendo con vosotros. Su nombre, el nombre del archivo Excel es listado de clase. Consta de dos hojas, las que veo aquí abajo, introducción y listado. Introducción es la hoja que os estoy presentando en estos momentos, donde he pretendido resumir un poco lo que vamos a hacer, las prácticas que vamos a utilizar en este ejercicio. Y luego pasamos a la segunda hoja, listado, que es donde está la información en bruto que he creado aquí para poder practicar con ella. Bueno, pues empecemos por explicar lo que es esta hoja. Como veis, es una hoja donde he rellenado datos organizados en cinco columnas, nombre, apellido, el curso que imparto para cada uno de los alumnos, y si es horario de mañana o de tarde, y la nota con la que he evaluado al alumno. Lo primero que voy a pedir es, como os decía, vamos a hacer un ejercicio sencillito de esos que os gustan y que deberíais recordar con determinada soltura. Voy a seleccionar desde Noel hasta su nota y desde ahí, perdón, perdón, perdón. Primero vamos a ordenar por tipo de curso. Ahora mismo, como veis, están mezclados los cursos PowerPoint en Excel porque el orden que tiene esta lista es un orden alfabético, ¿veis? Alonso, Andújar, Calvo, hasta Velázquez. Vamos a hacer primero una ordenación sencilla, muy sencilla. Como quiero ordenar por curso, selecciono la celda que contiene el nombre de la cabecera. Esta columna, botón derecho, ordenar, ¿veis? Clic en ordenar, ordenar de la A a la Z y ya está. Bueno, primera cuestión perfectamente resuelta. Ahora tengo la misma lista, pero el orden con el que está organizada, pues es un orden por nombre del curso. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar un poco el aspecto colorista de la tabla. Voy a seleccionar desde Jaime, que es mi primer alumno en esta lista de Excel, hasta su nota, que es 7,7, y sigo seleccionando hasta Samuel, que es el último alumno de Excel. ¿Veis? El recuadro está determinando que he seleccionado todas las casillas relacionadas con Excel. Os recuerdo, porque sé que esto a veces crea controversia, Jaime también está seleccionado. Excel funciona así, en la primera casilla que me pongo, la deja luego en blanco, pero Jaime también está dentro del recuadro. ¿Observáis el recuadro? Está perfectamente definido el recuadro negro alrededor. Bueno, pues esto que tengo seleccionado es lo que quiero poner verde, pero no un verde cualquiera. No quiero un verde cualquiera, por eso voy al desplegable de la paleta de colores de relleno y no quiero un color cualquiera de ahí, de los que está aquí y habitualmente utilizamos. Quiero, por ejemplo, este que está aquí. Se llama verde oliva énfasis 3, claro 40, bueno, ese mismo. ¿Vale? Vamos a repetir lo mismo para PowerPoint. Desde Noel hasta 8.5, selecciono hasta Vicente 6.7. ¿Vale? Tengo seleccionado el grupo de PowerPoint. Y de nuevo le voy a asignar un color rojo o rosa, pero ninguno de los que hay ahí. Entonces, doy más colores y voy a escoger, pues, por ejemplo, este que no sé si es rojo o rosa. Fijaros que es un color cualquiera, que tiene nombre por supuesto, pero me da igual, yo cojo ese. Aceptar. Y lo mismo con los azules. Voy a escoger un azul para este grupo, selecciono el grupo, voy al bote de pintura que indica el color de relleno, voy a escoger una paleta de colores y voy a poner un azul, pues, este, uno cualquiera, que no sea de los habituales. Y aceptar. ¿Bien? Pues ya tenemos relleno nuestro... Ya tenemos realizado nuestra segunda parte del ejercicio, que es dar color a los distintos alumnos, dependiendo del curso. Vale, vamos a pasar a algo más complicado. Todo esto tenía que ver con el aspecto. Pero ahora, yo quiero que creemos una nueva columna aquí, una cabecera, que se llame, escribo en la F2, notas medias. Vale. Como veis, al escribir notas medias, se ha salido de la casilla. Y también aprendimos que una columna se puede ajustar al ancho que necesite automáticamente, haciendo, colocándome. En este caso, entre la F y la G, veis que el puntero, que es una cruz cuadrada ancha, al ponerme entre la F y la G, me entrega un puntero con una doble punta de flecha y haciendo doble clic que hay, pues la celda se ajusta. La columna entera F se ajusta al tamaño de notas medias. Vale. Manualmente, como calcularíamos nosotros una nota media de los alumnos de Excel, sería sumando 7,7,9,5, bla, 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 más 3,5, y luego dividirlo entre el número de alumnos, que habría que contar desde el 3 hasta el 12, pues 9. Pero no hace falta que hagamos eso porque existe una fórmula para esto que se llama promedio. Promedio lo que da por nosotros es hacer eso, esta suma, y dividir por contar estos números y dividir por ese número. En lugar de eso, nosotros vamos a meter una fórmula, tal como venimos haciendo a lo largo de todo el curso. Primer paso, me coloco en la celda F3, que es donde quiero el resultado. Me voy al desplegable del botón autosuma y hago clic en promedio. Veis, cuando me sale clic en promedio, el tercer paso es elegir los valores para el cálculo. Entonces, yo elijo el rango de valores, hago clic en la celda del 7,7 y arrastro hasta 3,5. Como veis, al hacer esto, por lo que me ha escrito dentro del paréntesis es E3, que es el nombre de la celda que contiene el 7,7, de este hasta E12, que es el que contiene el 3,5. Vale. La nota media PowerPoint. Repito el proceso, me coloco en la F13, que es donde quiero el resultado. Voy al botón de la autosuma y en el desplegable, escojo promedio. De nuevo, tengo que hacer una selección del rango de valores. Hago clic donde pone 8,5 y arrastro hasta el 6,7 e entro. Y lo último, y lo mismo en la de Word, me coloco en la F24. Hago promedio. Selecciono el rango de valores. Ahí entro. Fijaros en lo que sale aquí. Pues salen las notas medias de los alumnos de Excel, las notas medias de los alumnos de PowerPoint y de los alumnos de Word. Yo voy a pedir ahora, otra vez, algo que tiene que ver con la cosmética de la tabla. Es decir, yo quiero que el 6,72 tenga un color idéntico al color Excel con el que he pintado las casillas de Excel. Entonces, realmente no sé cuál es ese verde, pero hay una forma de copiar exactamente el color y aplicarlo luego en otras celdas. Es, me coloco en una de estas casillas que tiene ese verde, selecciono por ejemplo la casilla tarde, la de 3, digo, doble clic en copiar formato y veis que queda parpadeando la casilla tarde. Que significa que en estos momentos acabo de hacer una copia de ese color verde. Y por lo tanto, tengo, veis, el puntero ahora es una brocha, tengo una brocha que me va a permitir pintar de ese color exactamente de ese y no de ninguna otra variedad. Vale, pues repitamos, quitemos, tenemos que hacer otra vez clic en copiar formato para quitarlo, nos ponemos en rojo, doble clic en copiar formato y ahora, veis, que tengo mi brochita, mi brochita, ahora va a pintar de rosa, pero de ese rosa exactamente. Os recuerdo que yo busqué este rosa en la paleta de colores, no sé ni cómo se llama ni a qué código corresponde. Vale, fijaros, de momento sigo teniendo una brocha, por lo tanto, si no tengo cuidado y sigo pegando, en todos los sitios donde vaya haciendo clic se pone del mismo color. Por lo tanto, hay que lavar la brocha haciendo doble clic y copiar formato. Vale, veis, ya no tengo brocha. Entonces, ahora, ¿qué hago? Vuelvo a un color de los azules, doy doble clic en copiar formato y reproduzco ese color exactamente donde quiera. De nuevo, digo, si voy soltando la brocha sin cuidado, pues se me va poniendo azul, por lo tanto, hay que volver a dar clic en copiar formato para evitar que la brocha me siga manchando a otro sitio. Bien, y vosotros diréis, y todo esto que has pintado por aquí de colores me está molestando porque yo no quería que esto fuera así. Bueno, pues yo tengo aquí una solución bien fácil. Pongo en esta celda, por ejemplo, que no tiene color ninguno, copio el formato y lo aplico en todo este área. Ya está. Bueno, vuelvo a dar clic y ya está. O sea, adiós formato. Esto se llama copiar formato, una herramienta que la gente suele olvidar. La gente que usa Office generalmente sabe bien cortar y pegar, sabe hacer cosas habituales, pero copiar formato no sé si no se usa mucho porque no se entiende o porque realmente no se lo ha contado a nadie. Es una herramienta súper útil. Lo que básicamente hace es reproducir, aplicar a una o varias celdas un color exacto si previamente hemos seleccionado una que tenía ese color. Bien, lo siguiente que os pedí aquí era también algo relativo al formato. Era, quiero que estas notas, las notas promedio, como veis, pues lo quiero homogenizar porque ahora mismo tengo 672 en las notas de Excel y 8 con un montón de decimales en PowerPoint y 7,8333 periódico en Word. Entonces lo que quiero es que estas tres tengan un aspecto más homogéneo y las tres tengan solamente dos decimales. ¿Cómo lo consigo? Bueno, aquí arriba en el bloque de números tenéis estos tres ceritos y estos tres ceritos donde solo con pasar el puntero por encima veis que uno es aumentar decimales y otro es disminuir decimales. Pues, dándole las veces que necesitemos en el que necesitemos, esto se ajusta ya. Y ahora tengo 6,72, 8,15, 7,83. Entonces, lo siguiente que os he pedido aquí era que ocultarais todo lo que no sean las notas medias. Es como si, bueno, solo me interesan las notas medias. Por lo tanto, voy a ocultar las columnas A, B, C, D y E enteras. Entonces, repito, quiero ocultar la A, la B, la C, la D, la E enteras. Por lo tanto, lo primero que hago es seleccionar clic en la columna A sin soltar arrastrando hasta la E. Debéis de ser conscientes de que habéis seleccionado columnas enteras, desde la fila 1 hasta la última del Excel, que son muchas, como ya sabéis. Entonces, de este modo, señalando los nombres de las columnas, lo que he seleccionado es todo. Y ahora, con el botón derecho en el área de selección, pues digo ocultar. Y ocultar me oculta todo. Por lo tanto, solo me quedan notas medias. Bueno, y ahora podemos coger notas medias. Y por ejemplo, darle bordes cuadrados gruesos. Y, por ejemplo, bordes internos. Eso no me gusta. Entonces, no quiero bordes internos. Pues voy otra vez aquí al botón de bordes. Bordes externos solamente y gruesos. Quiero quitar... Bueno, le voy a quitar todo para evitar problemas. Sin bordes. Y ahora de nuevo, borde grueso. Pues ya está. Y este era el ejercicio que os había preparado para hoy. Se me ocurre que, por ejemplo, si quisiéramos recuperar todas las columnas anteriores, las que hemos ocultado, veis que ahora mi libro, parece mi hoja, parece que empieza en la F. Bueno, un libro siempre empieza en la A. Entonces, si empieza en la F es porque hay cosas ocultas a la izquierda de la F. Entonces, ¿cómo se muestran las columnas que hay a la izquierda? Bueno, dando aquí a este rectángulo que hay en la esquina superior izquierda, que es un rectángulo con un pequeño triángulo en la esquina, ¿me veis? Este de aquí. Con eso se selecciona todo. Y al dar, toda la tabla es toda la tabla. Y ahora el botón derecho, mostrar. No, un segundito.